Lo hemos dicho muchas veces, todos ustedes lo saben, este es un país que tiene todo, absolutamente todo, para salir adelante. Es casi incomprensible que estemos tan mal teniendo todo lo que tenemos para estar bien. Entre las cosas que tenemos en los últimos tiempos es haber descubierto Vaca Muerta y por supuesto allí está la base de una esperanza, una esperanza cierta, una esperanza palpable, tangible, al alcance de la mano. Bueno, por supuesto está la política en el medio y la política es capaz de oscurecer hasta el sol en la Argentina. Por eso hay que estar atentos en ver cómo se encaminan todos los procesos vinculados a Vaca Muerta. También es cierto y hay que decirlo, algunas cosas se están haciendo bien, sin lugar a dudas, pero hay que estar muy atentos a que la mano siempre atenta de la corrupción no meta su cuchara y detenga procesos que son vitales y urgentes para el crecimiento del país. Por eso es vital escucharlo y tenerlo muy a mano. A Darío Irigaray, nuestro gran compañero, que está haciendo un gran programa aquí en Ecomedios. Vaca Muerta News, donde nos cuenta las últimas novedades y cada tanto también lo sacamos aquí en el programa para conocer algunos detalles de acá al rincón del país, insisto, clave para el crecimiento de la patria. Darío, ¿cómo va? Qué placer tenerte. ¿Cómo va? ¿Qué decís? Muy bien, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Un placer y bueno, gracias por la presentación. Darío, a ver, seguimos hablando de potencialidades, ¿no? El mundo habla de las posibilidades de Vaca Muerta. Sí, sí, tal cual. El mundo sigue mirando Vaca Muerta como un atractivo, obviamente, para sumarse con su conocimiento. En este caso, nosotros nos encontramos en Canadá en este momento. Vinimos a acompañar a la Misión Comercial de Argentina, que tuvo la participación del ministro de Energía de Neuquén, vino Alejandro Monteiro, y bueno, un nutrido grupo de empresarios con distintas empresas, también para devolver un poco la cortesía de la visita que hubo de gente de distintos empresarios de Canadá, que estuvieron en el mes de febrero en Neuquén. En el marco, un convenio, un acuerdo que ya hay hace más de 10 años entre la provincia de Neuquén y Alberta, para impulsar las relaciones bilaterales y poder apostar a realizar negocios, que sean tanto de empresas de Neuquén, que quieran sumar distintos conocimientos acá, y empresas de Canadá que vayan allá. Hoy hay empresas ya hace más de 15 años trabajando en Neuquén, y se siguen sumando empresas. La verdad que, bueno, no es lo mismo que te lo cuenten que venir y verlo. La verdad que poder estar acá y participar de la Global Energy Show que estuvimos estos días, que es un gran evento que se desarrolla en Calgary, nos sorprendió mucho poder visitar también universidades, bueno, distintas bases operativas de empresas, y conocer todo esto, un poco también lo que se va a venir a futuro, porque, bueno, obviamente que hay toda una migración al cuidado del medioambiente, distintas cuestiones que se vienen viendo, que se estima que con el tiempo también van a tener que ir llevándose adelante en Argentina. Darío, ¿cómo te va Raúl? Te saludo acá desde la Argentina. Bueno, te digo desde la Argentina como si fueras canadiense, ¿no? Vos sos argentino. Te estoy presentando como si fueras canadiense, pero bueno, estás en Canadá. Ahora, vos sabes que me quedaba pensando mientras vos hablabas y nos contabas que estás allá en este lugar tan importante, que se está tratando de un tema justamente tan importante, me imagino que debe hacerme ya la idea de la ventaja comparativa que tenemos como país. Digo, algunos podemos decir que para algunas cuestiones estamos regalados, pero también en algún punto podemos decir que en algunas cuestiones estamos baratos en dólares, tomarlo de manera distinta y eso puede repercutir, me imagino yo, de una manera positiva en todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con la inversión tan grande, ¿no? Sí, 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 sí. Mirá, yo creo que lo que más preocupa de acá para allá es obviamente el contexto político y la claridad en esas inversiones. La pregunta era si se realizan inversiones, si se podían después girar dividendos y cuestiones así. Sí, el tema de que está competitivo yo creo que nos favorece a nosotros más para el tema de poder exportar servicios que el que quiera venir a importar, ¿no? Porque justamente hoy la mano de obra por ahí un ingeniero en Argentina gana menos de la mitad de lo que gana acá en Canadá. Entonces, hoy hay empresas de ingeniería que arman estos servicios que hoy están exportando de Neuquén. Yo conozco varios casos de empresas que están exportando a México, a Brasil, inclusive están avanzando con algunas importaciones de Estados Unidos, donde gracias a, digamos, costos más bajos pueden ser competitivos en un mercado global, ¿no? Y esa es un poco la idea. Pero bueno, obviamente que esto en un contexto donde también todo es... Para exportar es complicado en la Argentina, a veces cuando charlas con empresarios te cuentan, te dicen, estamos tratando de generar exportaciones, pero también lo que es la documentación, todo y de... Lo que parecía ser un gran beneficio no era tanto, entonces todo tiene su complejidad porque, bueno... Pero bueno, yo a veces veo que hay como unas ganas de hacer, ¿no? Esa resiliencia, que a pesar de todo se sigue haciendo y regresando. Y me enteré acá en Canadá que hay incentivos para exportar, por ejemplo, en este caso ellos promueven las exportaciones a través de créditos a las empresas, con lo cual, inclusive, cuando le dicen, te vamos a pagar a 360 días, te dicen, no hay problema, nosotros necesitamos exportar. O sea, hasta esas cuestiones que, debo decir, parece una locura, porque si te voy a pagar dentro de un año, y así todos están haciendo negocios, realmente uno lo ve que, a pesar de todo, sigue influyendo, obviamente que las grandes corporaciones por ahí se manejan a otros niveles, ha venido gente de YPF, Panamerican, de Pampa Energía, de CGC, que estuvieron charlando y exponiendo un poco todo el desarrollo que se está dando en Argentina y compartiéndolo con canadienses, y ellos mismos, les decía a la gente, nosotros como compañías, tenemos todo para ofrecerles, para de alguna manera allanarles el camino que lo que se haga sea más fácil. Darío, y en ese marco tan importante de compañías, como bien nombrás, trascendentales en esta cuestión que tiene que ver con la energía, ¿qué expectativas genera la eventual o la inminente inauguración del gasoducto Néstor Kirchner? Bueno, pues es que es un punto, realmente yo creo que va a ser un quiebre, un antes y un después, por un tema, y lo tendría que resumir en una palabra, confianza, en que las cosas se van a hacer, ¿no? Es algo sumamente necesario, obviamente, hacer crecer la capacidad de transporte, porque sin transporte no se puede sacar el petróleo del gas. Así que la puesta en marcha de esto, que no sea solamente un anuncio, que es por ahí lo que todos descreen, hasta que realmente no empiece a... Claro, vos sabés que yo lo escuchaba recién a Raúl, que dice que inminente inauguración, ojo, gordo, que lo inauguraron 25 veces, van a inaugurar los 35... Sí, sí, nunca se ha dicho, ¿no? El gas no pasa, yo quiero que el gas pase. Sí, sí, lo que es inminente es la corta de la tirita con la bandera argentina, después que pasa el gas es otra cosa. Claro, sí, sí, sí. Aparte, en fechas tan significativas como el 20 de junio o el 9 de julio, que son las dos fechas que, digamos, que pusieron ahora en agenda, una que va a ser el primer tramo, el 20 de junio, y después van a ir habilitando por tramos la prueba de lo que es la tubería, y el 9 de julio se va a... como que se ha empezado a inyectar. Sinceramente hay muchos... Ahora, pero vos, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Están poniendo caño? Decime que sí. O sea, ¿están laburando? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, se está trabajando. Ya está, ya me estás diciendo algo. Porque viste que a veces ponen la gas sebo, viste, ponen la gas sebo, una maderita, estamos trabajando para usted, y pasan los fardos. No, no, yo creo que... Usted pasa los fardos y el viento. Por eso, yo te cuento dos, tres datos concretos para decir, es cierto. Es cierto porque está desbordado, no tiene donde meter gente, en muchos lados por el tema del avance, en todo lo que es alojamiento, está todo contratado. El tema de soldadores no hay, han traído soldadores de otros países para avanzar con este proyecto, más de 500 soldadores han llegado de Bolivia a Venezuela, o sea, han salido a buscar gente donde sea, la verdad que hay que en eso sacarse el sombrero, se ha trabajado muy seriamente y se ha traído gente que sabe del tema. Ahora, los plazos, que es esto un poco lo que se descree, y de muchas áreas, porque yo te digo, sí, pero están trabajando las operadoras porque el gasoducto este hay que llenarlo, ¿cuántos pozos tienen ya preparados para decir, che, preparados, listos, ya, inyectemos? O sea, porque cuando esté el gasoducto hay que llenarlo de gas. Entonces, esa es la parte que yo no estoy viendo todavía. Las operadoras le hayan puesto, digamos, quinta a fondo o vayan a máxima velocidad y van a decir, che, estamos preparando todo porque ya viene el gasoducto y lo vamos a conectar. Entonces, esa parte es la que yo no veo localmente todavía, que como que hay un apuro de las operadoras mayas, que en esto hay que ser justo, YPF está trabajando en gasoductos y distintas cuestiones, inclusive en los distintos yacimientos se está trabajando en el transporte, porque también es esto, para poder conectar a este gasoducto tienen que haber más pozos y estos pozos también tienen que tener gasoductos dentro de los yacimientos. Entonces, son muchas cosas. Cuando todo se conecte, empezó a fluir gas, duplicamos producción, ya logramos, no sé, que no tenga que importar más Argentina en invierno, que ese sería el objetivo para... Ya está perdido. Ahora, porque están los barcos en Bahía Blanca, están inyectando... O sea, estamos pagando cualquier pavada el gas. Ahora, ese es el objetivo. Yo creo que está todo dado, lo que pasa es que a veces los tiempos se van acercando a los tiempos políticos, que uno no sabe decir, ¿a dónde es cierto? Pero bueno, lo venimos siguiendo... Esto es clave para... Lo venimos viendo en la región, hoy tenés emprendimientos privados, ¿por qué? Porque el producto no está ayudando ante el Estado Nacional, pero vos tenés otros con vuelva que se está trabajando en lo que es el producto que va a Bahía Blanca para exportación. Es una versión muy importante hasta Allen, que Allen queda unos... Darío... Más o menos 100 kilómetros de Danielo. Darío, queda claro y se está cortando un poquito la comunicación no se te entiende clarito. Sí. Así que la seguimos en otro momento. Te mandamos un gran abrazo y lo mejor en este viaje. Nos vemos a la vuelta. Es un placer realmente, estamos en contacto. Gracias. Un abrazo enorme, querido. Darío Irigaray, el director del portal periodístico Bacamorta News, que se emite aquí por esta radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!